La idea de conmemorar en el año 2018 el VIII Centro de la Universidad surge ya hace unos cuantos años, ya en la Universidad se forma una comisión que tiene como objeto ir preparando la conmemoración en torno al año 2006. Después esa comisión se ha ido dando forma, fue teniendo ya un carácter más propiamente institucional, después se ha llegado a un vicerrectorado que es lo que ahora mismo tenemos y la idea desde luego era aprovechar la fortaleza en términos de imagen que supone siempre una conmemoración, aprovecharla para mejorar la universidad y para reforzar su imagen pública y para entenderlo como una oportunidad para que la Universidad de Salamanca sea mejor en los campos en los que le son propios, es decir, en la docencia, en la investigación, en su capacidad también para estar presente en la ciudad, en su entorno geográfico, en su entorno empresarial, en su entorno social, etcétera. Bueno, pues el VIII Centro de la Universidad es un acontecimiento, entre comillas, de excepcional interés público. Eso significa que no es una mera conmemoración que tenemos en Salamanca, que los universitarios salmantinos, o que los salmantinos en general dedicamos a recordar nuestro pasado, sino que el Gobierno de España lo ha considerado exactamente así, como un acontecimiento de excepcional interés público. Porque lo que realmente se conmemora, al conmemorarse el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, es el VIII Centenario también de la Universidad española, el VIII Centenario de la Universidad en español, el VIII Centenario de la Universidad Iberoamericana, es decir, por tanto, se trata de un acontecimiento, de un alcance muy superior al de un mero acontecimiento local. Y en ese sentido, los objetivos del VIII Centenario tienen ese carácter, es decir, no se busca sin más, esto tiene que quedar también muy claro desde el principio, el VIII Centenario no es una fiesta que la Universidad de Salamanca vaya a organizar en la ciudad de Salamanca. No es lo mismo que el Salamanca 2002, o lo que la capitalidad cultural europea que se celebró en ese año. Es una conmemoración universitaria que tiene unos objetivos universitarios y que están ligados al intento de aprovechar esta situación, esta coyuntura, para mejorar la Universidad de Salamanca y mejorar el sistema universitario español. Bueno, pues hay muchas actividades dentro de unas grandes líneas de la conmemoración, que son unas líneas establecidas por una comisión interinstitucional, porque no lo he dicho antes, al tener ese carácter de un acontecimiento de Estado, la conmemoración del VIII Centenario no la organiza propiamente la Universidad de Salamanca, la organiza una comisión interinstitucional que está presidida por la vicepresidenta del Gobierno, que tiene representantes de distintos ministerios, también de la Junta de Castilla y León, de ayuntamientos, de las diputaciones, y que ha definido en este momento cinco grandes líneas de actuación, que se desarrolla en torno, por una parte, al desarrollo de la enseñanza y la investigación en materia del español como lengua extranjera, que es una de las grandes fortalezas de la Universidad de Salamanca. Hay otra segunda línea que está relacionada con la introducción de mejoras en el sistema universitario español, que es lo que se llama el Programa de Excelencia. Hay otro programa que tiene que ver, fundamentalmente, con la presencia de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Española en general en Iberoamérica, que está conducente a la formación de un espacio euro iberoamericano de educación superior. Hay un cuarto programa de actuación que contempla una serie de proyectos en relación con el patrimonio histórico. y, finalmente, hay una serie de actividades en relación a la promoción nacional e internacional de nuestra Universidad. De forma que hay cinco grandes ámbitos, de los cuales se irán desarrollando proyectos concretos en cada uno de ellos. Bueno, todas están destinadas a los alumnos en la medida en que el esfuerzo institucional que pretende llevarse a cabo es un esfuerzo que trata de conducir a que la Universidad de Salamanca, que es una universidad pública, que ofrece un servicio público, sea un servicio público mucho más, digamos, mucho más adelantado, mucho más perfecto, mucho más perfeccionado. Es decir, si pensamos en que la Universidad de Salamanca sea una universidad aún más de lo que es, por ejemplo, en cuanto referente a la enseñanza del español, es porque sabemos que ese es un área en el cual nuestros alumnos tienen un campo muy considerable en cuanto a la enseñanza de la lengua y de la cultura española, porque, además, a través de la actividad empresarial que se realiza desde cursos internacionales, hay posibilidades de crear en el ámbito del emprendimiento, de crear empresas en esa misma línea y así en todos los otros ámbitos. Si conseguimos que la Universidad de Salamanca sea una universidad más internacional, de ahí se derivará que nuestros alumnos tendrán más oportunidades también para internacionalizarse y conseguir, por tanto, una formación más adecuada. Es decir, en la medida en que es un programa institucional y los alumnos se corresponden con nuestra, bueno, son, lógicamente, la razón de ser de las universidades, que la formación, conseguir una formación mejor, por supuesto, todo aquello en lo cual el avance institucional sea posible, contribuirá, estará dirigido específicamente a los estudiantes, naturalmente. Pues, en primer lugar, los estudiantes deben sentirse orgullosos, y eso es una aportación muy importante. Es decir, uno de los objetivos de la conmemoración, y un objetivo, digamos, institucional y personal mío, es que todo el mundo se sienta vinculado a la conmemoración. En primer lugar, por esa vía. Siendo orgulloso, teniendo una identidad de Universitario Salmantino, es decir, de ser consciente de que los estudiantes están en la más antigua de las universidades españolas, en una de las más antiguas universidades europeas, en una de las universidades más internacionalizadas, con una trayectoria histórica tan notable, que por nuestra universidad han pasado algunas de las figuras más relevantes de toda la historia cultural española. Y que eso no lo tiene todo el mundo, ni muchísimo menos. Es decir, que nuestra universidad, en ese sentido, es un elemento clave en nuestra cultura, en la historia del pensamiento español, y en la historia del pensamiento europeo, iberoamericano y, en general, occidental. En ese sentido, a los estudiantes les pedimos que colaboren desde ese punto de vista. Es decir, sintiéndose orgulloso de formar parte de esta comunidad. Y saber, además, de esta comunidad universitaria. Teniendo en cuenta, además, que en estos años se les va a pedir también a los estudiantes, en la medida en que seamos capaces de ir definiendo un programa más concreto, algunas acciones de voluntariado, de participación concreta, sobre todo en el 2018, pero también en algunas otras actividades. De hecho, desde la propia organización del VIII Centenario, hemos desarrollado un programa con el servicio correspondiente de la Universidad, el servicio de asuntos sociales, que pretende ir introduciendo a los estudiantes en algunas de las actividades que se van a realizar, sobre todo en aquellas que en el 2018 sean más masivas y en las que necesitemos una participación más directa. Pues mucho. Le podría decir, en primer lugar, lo que nos gustaría que quedara claro para la ciudad de Salamanca. Y es algo que indicaba hace un rato. Es decir, el VIII Centenario no es una fiesta para la ciudad. En general, no es una fiesta tampoco para la Universidad. Los cumpleaños, todo cumpleaños debe ser una fiesta o debe tener una parte de fiesta, aunque no solo. Pero en este caso, lo que interesa mucho que quede claro es que no ese es el objetivo. Es decir, de aquí al momento en que termine la conmemoración, que terminará el 31 de diciembre de 2018, es decir, en estos dos años y medio largos que nos quedan para la conmemoración, se van a celebrar exposiciones, conciertos, vendrá a Salamanca gente muy relevante, habrá, digamos, componentes que pueden estar relacionados con la fiesta. Es decir, se llenará la ciudad muchas veces con congresos, los hoteles, los restaurantes estarán llenos y las calles también. Pero ese no es el objetivo. Es decir, el objetivo de la conmemoración no es tanto 2018 como 2019. Nos interesa lo que pueda quedar de la conmemoración. Es decir, hasta qué punto hemos sido capaces de aprovechar estos años, que son años especiales, donde precisamente por la conmemoración se va a proyectar sobre nosotros un mayor interés público, hasta qué punto se van a proyectar también sobre nosotros más recursos públicos y privados, pues hasta qué punto eso sabemos, podemos, somos capaces de aprovecharlo para que la Universidad en 2019 sea mejor que antes de la conmemoración. Por tanto, ese es además el servicio que una ciudad, que un entorno social, porque la Universidad de Salamanca no solo es de Salamanca, también tiene en otras localidades, centros en Zamora, en Béjar, en Ávila, en Villamayor. Lo que se nos puede pedir fundamentalmente es eso, que seamos una institución mejor de lo que somos. No se nos debe pedir, pues no sé, que nos dediquemos a organizar espectáculos. Para eso, eso está fuera del margen, fuera del ámbito de actuación fundamental de las universidades. Las universidades, la de Salamanca lo es, debe ofrecer una mejor docencia, una mejor investigación, una mejor integración con su entorno empresarial, no otra cosa. Para alcanzar el punto en el que nos encontramos, desde luego, hay que tener en cuenta todas las personas de nuestra propia comunidad universitaria, que desde equipos de gobierno, ya hace ya varios equipos de gobierno, en la época del rector Batanel, el rector Alonso, y ahora después con el rector Daniel Hernández Ruy Pérez, han creído en este proyecto y han participado en ese proyecto, aquellos que han sido los responsables directos del mismo. Pero dado que se trata de un acontecimiento que va más allá del nivel universitario salmantino, lógicamente para lo que ha sido hasta ahora y lo que pueda ser en el futuro, resulta fundamental el compromiso de las instituciones más cercanas, del Ayuntamiento de Salamanca, de la Educación Provincial de Salamanca, de la Junta de Castilla y León y, finalmente, del Gobierno de España, quienes han convertido desde el año 2008, que fue cuando se estableció ya la estructura de una comisión interinstitucional, y aquí estamos hablando, por tanto, también de varios gobiernos, los que han estado en el poder en España desde el año 2008 hasta la fecha, aquellos que han creído en esta idea, en la idea de que el VIII Centro Negro Universidad podía ser un buen motivo para favorecer la mejora de nuestra institución y la mejora del sistema universitario español. Claro, sin duda, sin eso no podríamos haberlo hecho. Por supuesto, siempre nos parecerá que todas las ayudas son pocas y, de hecho, ha habido unos cuantos años en los cuales la situación económica ha implicado una cierta parálisis o, al menos, una ralentización de las actuaciones que se han llevado a cabo. Pero sin el apoyo de las instituciones locales, en particular, que han tenido un compromiso, en este caso no hay diferencias en color político, tanto de unos partidos como de otros, pues toda la difícil labor de tratar de convencer a las autoridades, fundamentalmente las estatales, de que debían apoyar este proyecto, debían apostar por él, seguramente sin ese apoyo no habríamos conseguido nada. Bueno, se celebró en el año 54, aunque eso resulte un poco paradójico, se celebró el séptimo centenario, con lo cual la pregunta es ¿por qué en 1954 se celebra el séptimo centenario y ahora se celebra el octavo? Es decir, no ha pasado todavía 100 años. Bueno, lo que sucedió fue que en 1954 se trató de aprovechar otra efeméride, es decir, concretamente un documento legal por el cual se reafirma, se consolidan los estudios que existían ya en la Universidad de Salamanca desde el año 1218. Pero bueno, digamos que lo que tenemos como referente, es verdad que en un contexto muy distinto, en 1954 estábamos en plena dictadura franquista, en una época de notable aislamiento internacional, aislamiento político, aislamiento académico, y en aquel contexto la iniciativa de la celebración del séptimo centenario de la Universidad quiso ser una forma de sacar a la Universidad de Salamanca de ese relativo aislamiento, bueno, más que relativo, sin duda considerable aislamiento en el que vivía. En la época del rector Tobar, que fue un excelente rector de la Universidad de Salamanca, más allá del contexto histórico, que era, repito, el de la dictadura, y en torno a ese séptimo centenario se llevaron a cabo iniciativas importantes de construcciones de obras, de modernización de las infraestructuras de la Universidad, se llevó a cabo también algunas medidas académicas, como una investidura de doctores honoris causa, de buen nivel internacional, que permitió la estancia en Salamanca de académicos de gran renombre, y en general fue, para aquel contexto, una iniciativa yo creo que exitosa, la del séptimo centenario. Ojalá que, en algunos aspectos, podamos llegar a hacer cosas parecidas, teniendo en cuenta, desde luego, que se trata de una, por fortuna, en casi todo, estamos en unas circunstancias diferentes, muy diferentes a las de entonces. Bueno, yo me he dedicado seis años a una actividad dentro de la Universidad muy distinta, que era la ordenación académica y el profesorado, es decir, pues he sufrido directamente, digamos, como gestor, todas las, unas circunstancias anómalas, en las cuales la Universidad ha vivido, de crisis económica, de aparición, de un enorme número de dificultades para poder gestionar la plantilla docente e investigadora de la Universidad. Además, bueno, pues igualmente, mis responsabilidades estaban, digamos, en la estructura de centros, en la estructura de departamentos, y eso me dio, personalmente, durante esos seis años, una visión, digamos, sobre todo de la parte interna de la Universidad, un buen conocimiento, creo, del profesorado, fundamentalmente, y de la estructura interna de la Universidad. Ahora llevo dedicado a estas funciones nuevas, un periodo mucho más breve, menos de cinco meses, y en ese periodo, pues digamos que estoy aprendiendo otra parte de la Universidad, aquella que tiene, que se proyecta más hacia afuera, que tiene que ver más con las relaciones institucionales, con las relaciones, con los distintos poderes públicos, también con la relación con el empresariado, y con el tejido social de la ciudad, en consecuencia, digamos, como persona, y como lo que soy, que yo no soy un gestor profesional, lo que soy es un profesor de universidad, pues digamos que me está permitiendo aprender mucho, y conocer mejor todavía de lo que había conocido, pues esta otra vertiente de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca Gracias por ver el video.